Elías Rodríguez Morales, de 76 años, en Atizapán. Estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Me extraña que Mario esté de acuerdo con que los militares intervengan directamente en el país. Le pongo algunos ejemplos con países militarizados. Desde los romanos, Hitler, los militares de Argentina, los chilenos, y actualmente el militar llamado Maduro en Venezuela. ¿Dónde quedan los presidentes civiles? Bueno, es que la ley no le entrega el poder a los militares, sino que hace lo que se ha venido pidiéndole al poder civil desde hace mucho tiempo. Un marco jurídico para que se sepa cuándo es conveniente que la fuerza militar intervenga en actividades policiales y cuándo no, y cómo hacer para llamarlo y cómo hacer para retirarlo. Eso es lo que pedían los militares. Los militares no se les asigna ni un ápice de poder civil o de poder político sobre las regiones en que van a trabajar. Están siempre dependientes de la autoridad civil. Entonces, nada tiene que ver esto con los golpes de Estado que se han dado en otros países, en donde se ha asesinado a los gobernantes civiles y se ha puesto una junta militar que controla cada aspecto de la realidad de la vida cotidiana de ese país. Este no es el caso. Estamos viviendo ante un hecho consumado. Los militares tienen que llevar la carga más pesada de la actual lucha contra la criminalidad y pedían una normatividad que les permitiera quedar afuera de acusaciones a veces injustas cuando ellos simplemente se están defendiendo de las acciones de los criminales. Creo que si no hubiera criminalidad, no estarían los militares en esa posición. O sea, las comparaciones que usted hace no tienen absolutamente nada que ver con lo que sucede en México. 65 años, Gabriel Carranza Hordas, de Cuautitlán. El problema de la policía en México es que no tiene organizada su estrategia. Por esa razón, parece que actúa a ciegas. Están comprados, ya están manejados por los organizadores del crimen, por eso ya no son confiables. Ese es el otro problema por el que gente como nuestro compañero Mario dice que hay que dejar la autoridad una vez aprobado en manos de la milicia. Vamos a ver hasta qué grado y cómo. En primer lugar, si pasa esta petición y luego en qué forma actúan. Bueno, podría no pasar, dado la respuesta inesperada de ciertos grupos que habían estado pidiendo esta normatividad y que al verla ya concluida, se echaron para atrás y empezaron a atacarla. Bueno, pues se puede echar para atrás y que sigan las cosas como estaban. O peor. O peor. Sí, porque hace rato te decía yo, todas estas víctimas en Morelos y eso que no actuó el ejército y me dijiste hubiera sido exactamente igual, pero quién sabe, el ejército tiene más elementos a su disposición para una matazón todavía peor. O tiene la capacidad para enfrentar con más exactitud a los criminales y no causar tanta muerte civil. Cierto, porque tienen tácticas efectivamente dotadas precisamente para eso. Una acción contra una casa de seguridad y que había secuestradores, pero de corbata mataron a cinco y una bebé en un operativo en Temisco, Morelos, por parte de las autoridades. Cuatro mujeres, una bebé de meses y un adolescente, murieron en un operativo de la policía en Morelos. El hecho en Temisco. Las víctimas quedaron atrapadas entre el fuego cruzado en un enfrentamiento entre policías y delincuentes. La balacera, luego de que la policía recibió una denuncia, de que había personas secuestradas en una casa de la colonia Rubén Jaramillo, ahí en Temisco. Pero al llegar los agentes fueron recibidos a balazos. Así que un enfrentamiento que duró dos horas. Cinco supuestos criminales se rindieron y fueron detenidos. Uno de los aprendidos es presunto integrante de una organización que se llama Cartel de la Sierra. Pero como producto, lo que decíamos, cinco personas ajenas y una bebé muertos en el operativo. Si así actúan las autoridades, imagínense cómo va a actuar el ejército en caso de ser llamado... Igualito. Ay, pues sí. Igualito. Sí, cierto. Si los están recibiendo a balazos. Claro. Ni modo que ellos lleguen con la bandera blanca. No puede ser. Los reciben a balazos, tienen que responder de la misma forma. Y claro, se escudan en familias, en mujeres, en niños. Ni modo. Y después se convierten en las pobres víctimas. Sí, sí. Como en el caso de Tlátano. De violines y todo, pobrecitos. Son criminales. Es que, en verdad, el gobierno está enfrentando una fuerza delincuencial que se fortalece día a día con esos detalles como el de Tlatlaya, como el del Rancho del Sol, en el que es la autoridad la que llega a enfrentarse a los bandidos a balazos, no con groserías ni con avioncitos, no, no, a balazos. Y después terminamos juzgando a los que enfrentan a los delincuentes. Y es ahí donde se rompe la fuerza que puede tener la autoridad, ya sea la policía, ahí se pierde la fuerza. Para la siguiente, ahí se ven. Yo ya no le entro. En un estudio de la delincuencia aparecen Tijuana y Acapulco, las dos ciudades con mayor violencia. Tijuana y Acapulco se disputan el segundo lugar entre las ciudades más violentas del mundo. Números de homicidios dolosos, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal. México reportó en octubre el mes con más homicidios desde que el gobierno lleva registro de este tipo de delitos desde hace casi dos décadas. Lo que pone al año en camino a convertirse el más sangriento cuando faltan pocos meses para que termine este ciclo anual y para las elecciones presidenciales. Pues sí, la situación está como para que el ejército actúe, como dices tú. En donde no puede funcionar la fuerza pública, local y federal. De acuerdo contigo. Pero después va a pasar lo que con los cuarteles nunca los pudieron regresar. Y cuando el ejército y la marina estén autorizados a labores detectivescas policiales, ¿quién les va a quitar y cuándo ese poder? Bueno, basta una orden del presidente para que regresen y les quiten esa facultad. Según la ley que aprobaron. Sí. Y que tanto critican los mismos que la pedían. Pues sí, lo malo es que cuando tienes un poder extra, va a ser difícil que cedas. Y va a pasar lo que en otros países donde el militarismo se apropió de ese poder. Yo aquí el problema que veo es que seguimos apostando a la fuerza pública como única forma de acabar con el crimen en este país. En los países donde no existe el delito, esto es producto de la aplicación de otro tipo de medidas sociológicas, económicas y no de la fuerza. Es decir, por ejemplo, la sueca no es la mejor policía del mundo, ni la más fuerte, ni nada. Lo que pasa es que ya no hay delitos. Ese es el problema. Es decir, el chiste es de disminuir el delito y no tanto fortalecer a la policía. Bueno, las fuerzas coercitivas. Pero en Suecia no hay una actividad ilícita tan redituable como es el narcotráfico. Es decir, que aún en las mejores condiciones que estuviera el país, el dedicarse a esa actividad rinde mucho más que cualquier trabajo en una industria, en una empresa, en una zona agrícola industrializada, rinde mucho más. Entonces, si uno hace medidas económicas como estatizar, no privatizar, estatizar la droga, puede uno pegarle en la economía de los narcotraficantes. Eso sí. Y esa es una medida que se puede aplicar y que no se ha pensado. ¿Y nos van a dejar los Estados Unidos? Sí. El principal obstáculo. Son muchos países. El que tenemos cerca es Estados Unidos, pero no lo permite la ONU. No lo permiten otras organizaciones. La ONU no nos puede detener en esa medida, pero Estados Unidos sí.